Música Sentar mi disco en el Festival Cataluña Arte Flamenco es un regalo porque es compartir cartel con artistas que ya tienen un nombre y un peso en la profesión y yo que es mi primer disco pues me siento muy orgulloso, muy halagado y muy feliz y bueno eternamente agradecido a Manuel Calderón y a Noelia por haber confiado en mí. Música El flamenco que normalmente viene y nace de Andalucía el que lo tengamos aquí tan presente pues es gracias a profesor Manuel Llamen a este evento que hace cada año y trae a figuras de todas partes de España aquí a mostrar su arte. Música Esta noche vamos a ver el directo de un disco que es una fusión de canciones flamencas con muchísimos instrumentos, con voces árabes, con coros, con cuerpo de baile con Iñaki Márquez, con artista invitado, bailador y bueno y un directo lleno de música, de colorido no es un recital de canciones flamencas, pero no es un recital de cante hondo, pero muy flamenco sí. Música Música Pues mandar un saludo muy grande con todo mi corazón a toda la gente de Cataluña Arte Flamenco y que estoy muy muy feliz de formar parte de este festival. Señoras y señores, Bonanit y Benvinguts al Teatro Zorrilla de Abadalona acompañado por el bailaor Iñaki Márquez como artista invitado Manuel Fernández nos presenta su primer trabajo por arte de magia. Música Por ese oscuro camino dime dónde vas Aunque te doy en la cerca donde sabes encontrar Dime dónde vas Música Música Piensa en mi cariño Piensa en mi cariño Piensa en mi cariño Piensa en mi cariño y piensa en mi cariño Para mi cariño Y ese amor sencillo Ese camino En mi cariño Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Con ese oscuro de aquí no dime dónde vas, a no tenerlo de la cerca no pensaba encontrar, dime dónde vas. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Conmigo, con la marea del sueño, hacer la palabra de tu amor. Un abandito, un abandito, hay que creer y que abajo nada, hay que creer y que en todo el rey, que en la barra hay que en tu señor no se creerá. Me he creído y que en todo el rey, que en la barra hay que creerá, que en la barra hay que creerá, qué en la barra hay que creerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!